En peligro los coches de caballos de las Islas Princesas de Estambul. Pueden ser sustituidos por coches eléctricos. Finalmente, han pesado más las toneladas de excrementos de los caballos por las calles que la evocadora imagen de los carruajes. Desde los primeros asentamientos en las islas existen estos faetones. Las carreteras de las islas solo están pensadas para que circulen carruajes. Cambiar sería muy caro. Y esta es la alternativa. Un carruaje tradicional pero de tracción eléctrica. Simple, limpia, no contaminante y bastante chocante también. Los faetones son símbolos de las islas. Hay algunos problemas como la contaminación o el uso de caballos enfermos. Malos olores, mala conducta de los cocheros. Podemos solucionar todo eso con más vigilancia. Por ahora, el alcalde de Estambul no ha tomado una decisión definitiva y no va a forzar a las autoridades locales de las islas para que elijan entre el carruaje eléctrico o el faetón de siempre.